El rojo de imólico en mi alea y el más destacado en el volán Fue tan solo un bollón cualquiera con la buena suerte de llegar y llegar Granidad, granidad, rico ni de sentar y bueno algún pegado en San Miguel No es porque subir y menos al agregar salto un pierdo por encima de Miguel Granidad, granidad, lo que ya les comenté de repente no puede sonar así adorante, además la verdad como ya no han ido allí me da pena que le crean un bollón importante Luego en su gobierno ayer con las obras de un festín se cortaba tanto que después para tiempo ya siempre fiel al amanecer esto sabe volotear como secretos de Estado No han desgracificado, ¿sabes alguna vez que se sintió? ¡Ariba y ariba y ariba y en los de Dios! ¡Ariba y ariba y en los de Dios! Por la buena suerte de llegar Granidad, 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 rico ni de sentar y bueno algún pegado en San Miguel No es porque subir y menos al agregar tanto que le de su nombre viven Hasta que se murió de hielo, decidió una valmente Porque el arpicho de cena, cuenta buena tiende Sucedió que tiempo después sus soñados pretendientes Egocéntricos al modo de merecerlo todo Por encima de sus ojos, por delante de sus ojos Buscando el pasado a la muerte, cortes vagos sedentarios Y muriéndose de repente, dignaría pan de barrio Irreal su vida, eran presos e invisible pajarera Que tu fuego río para ir a acabar Fue esa libertad fue su batalla Por el hilo miembro de su fauna Contigo como tu lucho al día Y se fue, y se fue, de donde es donde A pasar lo que le queda por vivir Entre un trascendente, si tanta buena gente Que no saben dónde están y dónde ir Y se fue, y se fue, y se fue, para la calle Donde impuera la lejilla y la muerte A mí no cada día, como esta melodía El colímpano de la piedra, 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 piedra Piedra, piedra, piedra Piedra, 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 y se fue, y se fue, y se fue ¡Gracias!